Hola, buenas tardes, un saludo para todos, estamos acá en el último día de competencia, ya los muchachos están finalizando la jornada, les falta una hora y me encuentro con Zulema, la instructora experta regional de la regional Cauca ¿Cómo ha visto el evento Zulema? ¿Ha sido chévere? ¿Qué problemas hemos encontrado? ¿Qué tan bueno es este evento para los muchachos del SENA? Y no sé, ¿cómo la ve? Hola, buenas tardes para todos, pues estamos terminando, esta semana o el día de ayer fue un poco difícil, las jornadas son un poco extenuantes y pues hemos tenido un poco de problemas con los chicos, los chicos pues la misma presión porque esta competencia aparte de probar el desarrollo que tienen los chicos pues también prueba su capacidad de presión y pues algunos chicos se los han enfermado pero ya todo ha estabilizado estamos en el último día de competencia, aparte de venir a competir, se viene a conocer a los compañeros, a buscar soluciones, a aprender cosas nuevas me parece que este es un proceso muy importante para todos los aprendices ZENA ellos después de este proceso, la experiencia que tenemos nosotros es que los chicos van y trabajan en una empresa de desarrollo y ya forjan su vida profesional desde muy corta edad pues porque son chicos entre los 17 y 20 años con Zulema estamos hablando de qué decimos en el video pero no hay que practicar nada no, es una de las expertas pues de las regionales fuertes con las que siempre tenemos como esa rivalidad sana, ¿cierto? siempre hay una competencia muy sana porque precisamente acá la competencia para los muchachos son ellos los que están midiendo y es chévere porque uno conoce a mucha gente de todo el país con las que comparte, con las que hace transferencia de conocimiento y con las que no solo se comparte el trabajo, la profesión, sino como el pensamiento de fomentar las tecnologías y fomentar todo este cuento del desarrollo de software entonces es muy chévere esperar, esperar cómo nos va porque la pelea está fuerte, la pelea sana obviamente y espero los resultados, más adelante veremos cómo nos va en competencia tanto a Cauca como a Quindío listo, chavos y un saludito para la gente de Cauca para los que le comentan y le mandan saludos a Zulema en el video que subí en estos días un saludito pues para todos saludos chavos saludos a Jonathan saludos a Catalina en Popayán y a Strip y a Strip, chavos i i i i i i